Fernando Landeros, creador y presidente de Fundación Teletón, reveló este sábado a través de su Twitter haber enfrentado una de las pruebas más difíciles en su vida. Y es que el participante de diferentes causas altruistas sorprendió a propios y extraños al ventilar que padeció cáncer a finales del año pasado. La vida me dio un hermoso regalo a fin de año, un cáncer. Me operé gracias al Dr. Brock y al Dr. Castro y hoy estoy sano y más vivo que nunca. Fernando Landeros, como lo llaman sus allegados, no especificó de qué manera le tocó la enfermedad, aunque se ha mostrado agradecido con el apoyo.